Hola a todos, quería agradecer al club este reconocimiento que nos da por la temporada 2016, por el Mundial de Soto Grande, y quería también dar las gracias a Cospe, a Trucha y a Toño por los buenos días que hemos pasado juntos, y a toda la flota de Santander por todos los momentos tan divertidos que nos hemos llevado este año.